¡MÚSICA! ¡Hola, hola! ¡Hola, poquiamigos y poquiamigas! Este es un nuevo video para el canal Cracks Siguiendo con la secuencia, hermanitos, de la evolución, de las diferentes evoluciones de Eevee Cracks Ahorita ha llegado el turno de Umbreon Entonces, chicos, en los otros videos van a poder ver la información de Silvion, también de Espion Y pues ahorita ha llegado la hora de Umbreon, chicos, ¿ok? Como pueden observar, chicos, ahorita, este Eevee Cracks, que ahorita pueden observar, lo he capturado recién, chicos, ¿ok? No está muy fácil, chicos, la verdad, capturar Eevee Shiny sin Eevee La verdad, sí he sufrido un poquito, porque tenía que ir por diferentes coordenadas, ¿no? Para poder capturar uno de estos y poder traerles este video Entonces, chicos, como los otros videos que he hecho de Silvion, de Espion Y de los próximos temas que voy a hacer Entonces, chicos, les voy a explicar todo lo que tienen que saber respecto a Umbreon, ¿ok? Entonces, este bonito Eevee se va a convertir en un Umbreon, cracks ¿Listo, chicos? Como pueden observar, listo, ahí estamos Les voy a explicar, chicos, el primer método a cómo pueden evolucionar ustedes este Eevee que ven aquí a Umbreon Si ustedes aún no lo tienen registrado a Umbreon, nunca lo han evolucionado con este truco, pues les va a funcionar, ¿ok? Entonces, chicos, lo que tendríamos que hacer, hermanitos, es ir también y cambiar nombre, chicos Ahí está, le vamos a cambiar el nombre por Tamao, chicos Así como escucharon, Tamao ¿Ok? Ahí está, aceptar, le ponemos aquí, vale ¿Ok? Ahí está, chicos Cracks Como pueden ver, Cracks, le he puesto el nombre de Tamao T-A-M-A-O Tamao, ¿ok? Y como pueden observar, hermanitos, como siempre, lo voy a verificar, hermanos A mí no me gusta hacer las cosas que, o sea, que no funcionen Me gusta verificarlas Es fácil decirte, hermano, te voy a decir Hace esto, hace esto, hace esto Pero si yo no lo verifico, nadie va a creer en mí, hermano Entonces, yo voy a verificar todo lo que estoy diciendo Mis palabras tienen que ser respaldadas ¿Listo, chicos? Como pueden ver, le he cambiado el nombre Y acá en la, donde dice evolucionar, me aparece una pequeña silueta, chicos Y como pueden observar, es la silueta de Umbreon, chicos ¿Ok? Entonces, hermanitos, la primera opción para poder evolucionar tu Umbreon Sería esta Cambiándole el nombre a tu Eevee Si nunca lo has registrado de esta manera Por Tamao Y, hermanitos, te estaría dándote Umbreon ¿Ok? Entonces vamos a verificar, hermanitos Vamos a darle en evolucionar, Cracks Ah, chicos, ese sería el primer método, ¿verdad? Ok, listo Lo vamos a evolucionar, hermanitos Listo Listo Tamao, evolucionar Buenísimo, ahí, Cracks Ahí está Boom, Cracks Registrito en la Poké, chicos Para que vean que yo no miento, hermanitos ¿Ok? Para que vean que yo no miento Listo, chicos Ahí tenemos nuestro Tamao Nuestro Umbreon Ahí está, hermanitos Nivel 35 Y, pues, como pueden observar Es Shiny 100 Eevee Nivel 35 ¿Ok? Ahí está, hermanitos Ok, Cracks Ahorita estamos en el Community Day de Eevee Entonces, chicos Como pueden ver Este Umbreon tiene el ataque finta De ataque básico Y de ataque cargado tiene psíquico Entonces, chicos El ataque Legacy Que está aprendiendo Umbreon Por el Community Day de Eevee Es psíquico, chicos ¿Ok? Entonces, este es un ataque Legacy, Cracks Que va a ser súper rotísimo Para las diferentes ligas Que lo quieran al Umbreon ¿Ok? Ahí está, hermanitos Entonces, el primer método Cambiándole el nombre a Tamao, Cracks Listo, hermanitos Ahora sí, Cracks Les voy a explicar La siguiente forma De tener a Umbreon, Cracks ¿Ok? El primer método Han visto que es Cambiándole el nombre, ¿verdad? Si tú nunca lo has hecho Registrado en tu Pokédex La otra manera, chicos Sería irme aquí Irme aquí, Cracks A mi información Claro, a mi información Y, pues, aquí en Al compañero Cambiarle el compañero Nos tendríamos que poner De compañero Ya saben, Cracks A Ibi ¿Ok? A cualquier Ibi Me voy a poner, por ejemplo A este de aquí ¿Ok? Buenísimo Ahí Listo, hermanitos Ahí está Entonces, ahorita Voy a proceder, chicos A explicarles El segundo método Para obtener A Umbreon ¿Ok? Entonces, hermanitos El primer método Ya se los expliqué Espero que les haya quedado claro El siguiente método, chicos Para obtener Si tú ya has hecho ese método Y tú quieres obtener Otro Umbreon, hermano ¿Ok? Entonces, sería el siguiente Como pueden ver, hermanitos Aquí nos aparece El número de caramelos Tengo 13 caramelos De Ibi Y aquí pueden ver El progreso de la caminata Cero, ¿no? De 5 kilómetros El siguiente método Pues sería Caminar 10 kilómetros Así teniéndolo De compañero a Ibi, cracks Caminar doble De estos 5 kilómetros O sea, 5 más 5 10 kilómetros Caminan 10 kilómetros Y lo tendrían que evolucionar, chicos En un horario de noche O sea, en un horario nocturno ¿Ok? Aquí no tienes que ser corazones No tienes que ser otra cosa Caminas 10 kilómetros Con tu Ibi Te vas a guiar con esto 5 kilómetros Más 5 kilómetros 10 kilómetros Entonces, cumples eso Y lo vas a tener De compañero a tu Ibi Y en la noche, hermanito En la noche Ojito a eso, chicos Tiene que ser Sí o sí noche, chicos Mira, ahí está, chicos Ahorita, por ejemplo Me encuentro en mi país, hermanos Para poder explicarles esto, chicos He tenido que venirme a mi país Yo le he capturado Este Umbreon Lo he capturado Como les digo recién Y lo he capturado En otro lugar Donde todavía es mañanita Ahí está Australia, chicos En Australia todavía Pero ahorita Ya me encuentro en Perú Entonces, chicos El otro método sería ese Caminar 10 kilómetros Con tu compañero Poniéndote de compañero a Ibi Y, pues, evolucionándolo En un horario nocturno, hermanito Sé que estas cositas, chicos Son cosas básicas Lo sé, chicos Algunos quizá En los comentarios Me van a decir De Ibi, pero eso lo sé Y, pues, hermanitos Entonces, este sería El método, chicos De cómo conseguir A Umbreon, hermanitos Aquí está Umbreon, hermanito Hermoso, la verdad Hermoso, cracks La verdad El Shiny de Ibi, cracks La verdad Está hermoso Súper hermoso Me gusta, me gusta mucho Está muy bonito, la verdad Ahí está Nuestro Umbreon 100 Ibi Shiny, chicos Recomendadísimo, hermanito Entonces, chicos Ya les he explicado El método De cómo pueden obtener A Umbreon, cracks ¿Ok? Umbreon Listo, hermanitos Entonces Pues Espero, chicos Que les haya quedado claro, cracks ¿Qué tienen que hacer? Yo, chicos Todo esto lo he verificado O sea No es que yo te voy a traer Esta información Y te voy a decir Haz estas cosas Y no te va a funcionar Te va a funcionar Al 100% También les voy a traer, chicos Otros videos De cómo evolucionar A otras formas O También Muchas cositas más Para informarles a ustedes Para que ustedes también Conozcan muchas cositas Del juego Cuando nos referimos A los Flies ¿No? Dale, entonces Nada Solo quería decirles eso, chicos Nada Entonces, hermanitos Suscríbanse Dejen su buen comentario Ahí Diciéndome David es el mejor O David sí Esa información Vale oro, hermanito Entonces Ustedes Díganme, hermanitos En los comentarios Si ya sabes, hermanito Espero haber reforzado Ahí El conocimiento que tenías Entonces, hermanitos Cuídense mucho Pues Los quiero mucho Y conmigo será Hasta un próximo video Yo soy tu amigo David World of Games Bye 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 Gracias.